Le pido a Dios que me proteja, que me cuide en la avenida Porque hay muchos con los santos queriendo dañar mi vida Bienvenido me presento, no le temo a los que digan Mucho menos a los que hagan, tengo fe en el día y arriba Sigo ofreciendo el talento que tengo, no soy mesino Comparto lo que yo tengo con el ingrato, el vecino Llenando las esquinas y bocinas con mi ruido No pretendo ser tu amigo si no lo quieres conmigo Tengo intireta pa'l sabio y pa'l tigre de calle También tengo la pidoca para hacer que tú te calles Esta mierda que yo escribo no me la hallé en un valle Fue corriendo la mascota que gritaba que las raye Esto es rap, sí, rap, no lo que tú escribes bobo Mejor cierra tu hocico pa' que no te busque un bobo La ley de la calle yo la corro en todos modos Tienes que ser mal consciente porque si no voy de robo Tu movie no se ve bien, pana, muévele la antena Porque si no freno un carro y luego llega la sirena Este episodio lo gana el de la mente más llena Y tu barriga vacía, no te apoyen ese tema La música es mi vicio, un vicio que yo controlo Tú y tu falta de juicio te tienen hablando solo Demagogia, más envidia, es algo que siempre ignoro Pero me cuido de ovejas que son criadas por lobos Ship up, music es lo que yo represento No intento ser perfecto, solo exploto mi talento Las cotorras que me nacen la bautizo en el momento Pero ya estaba olvidando tu procesamiento lento No soy un intelectual, solo soy la mente libre Tú el que busca las respuestas en pensamiento insentible Sueñas con ser supernova, pero eres un hombre invisible Que nunca llega a la meta por falta de combustible De quien soy, a donde voy y lo que doy por mi carrera Soy consciente que la fama está vestida de ramera Aunque a veces se disfrace de una humilde camarera Para darte de experiencia una vida por diosera Busco el foco, me concentro, es mi turno, mi momento Mi tiempo de ser gigante por fuera, también por dentro Aprender de los errores, eso es encontrar el centro No tener un pasadilla con la novia en megacentro No me quejo, no es perfecto, pero hoy estoy aprendiendo Que lo dulce y lo amargo se conoce con el tiempo Que la vida es una sola y único es cada momento En un segundo vale más que del papa un asiento Bienvenido, me presento, no le temo a lo que diga Mucho menos a lo que hagan, tengo fe en el día y arriba Pido a dios que me proteja, que me cuide en la avenida Porque hay muchos con los santos queriendo dañar mi vida Llevo tiempo haciendo esto, aunque pocos me conocen Todos quieren mi lugar, pero nadie quiere el roce Soy picante como el sol, ruidoso como una doce Semejante a aquel sonido que sonaba por mi Lo que es la calle, la esquina, los tigres bebiendo Lo menor es picante donde el vecino rompiendo No me estoy hablando de calle si en la noche estás durmiendo Mejor algo productivo que el tiempo lo estás perdiendo Es por amor al arte y por arte al amor Por sacarte de la escena me agradecen el favor Tú no portas un cerebro, para mí eso es un tumor Porque te impide pensar bien y por ende ser mejor Por acá voy, otra costa Otra costa, la diferencia se nota Crystal número dos, el conversatorio El O 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 Gracias.